Este jueves 29 de diciembre Este jueves 29 de diciembre Espectacular baile Del sexto radiotón de Radioteca De Camachalco, Puebla Se presentan Estrellas azules José Rosete Pegasos de papel hice por ti Atentado internacional Siento una pena amor Flor y amor joven La triste en mi tierra La noche es hermosa Cumbia Latina Angelitas de la Cumbia Están mi clave Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Grupo Descontrol Te conocí el día de ayer Manda Penuche Me lo iba a decir Actuación especial DJ Peer Pensé que no ibas a callar Ya no te quiero ver jamás Evento totalmente gratis Evento totalmente gratis No te puedes perder Este espectacular baile Del sexto radiotón de Radioteca Junto al Polideportivo Revolución De Camachalco, Puebla Se presentan Estrellas azules Atentado internacional Flor y amor joven Cumbia Latina Angelitas de la Cumbia Standy Class Grupo Descontrol Banda Peluche Y la actuación especial DJ Peer Evento totalmente gratis Acceso 7 de la noche Radioteca te invita Allá nos vemos Regala amor y sonrisa